Bienvenidos a Sanuyen el canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre Shiba y como siempre primero vamos a hacer un pequeño análisis gráfico y ahora después vamos con esas últimas noticias ya que ha habido bastante movimiento por parte de esas ballenas de Ethereum que en las últimas horas, en los últimos días pues está habiendo bastantes compras dentro del token de Shiba y también vamos a hablar sobre un nuevo listamiento que bueno pues tenemos otro exchange más que ha listado el token de Shiba que después vamos a comentar y bueno pues como estamos viendo pues el precio actual se encuentra en los 2.520 aproximadamente y estamos viendo que de ayer a hoy pues hemos recuperado un poco el precio, muy poco pero al menos hemos tenido una pequeña tendencia de recuperación que ayer pues fijaros que hemos tocado este mínimo de los 2.360 y actualmente pues estamos por encima pues unos 150 puntos aproximadamente y bueno pues una señal en este caso positiva ¿no? mejor que vayamos recuperando un poco a que el precio pues siga decayendo también cabe destacar que actualmente pues el Bitcoin se encuentra subiendo, bueno subiendo más que subiendo recuperando un 4% por lo tanto es positivo, bueno como ya sabéis mucha gente me va a decir que no es así pero sabemos, realmente sabemos que ahora mismo el token de Shiba y el resto del mercado pues el 90% depende del Bitcoin como estamos viendo pues son movimientos bastante calcados al menos en cuanto a números porque estamos viendo que cuando sube el Bitcoin un 5% el token de Shiba pues también sube, si no es un 5% sube un 3% pero cuando baja el Bitcoin por ejemplo pues también el token de Shiba baja con el no y bueno pues rara vez hemos visto que el Shiba está subiendo y el Bitcoin no cuando se produce un listamiento cuando se produce algo que realmente pues afecta directamente al token de Shiba y sí que es verdad que eso puede ser positivo o negativo porque si el Bitcoin pues está golpeado nosotros vamos a estar detrás también golpeados y es verdad que es mejor que el token de Shiba pues poco a poco se vaya desencarrilando del Bitcoin para que nosotros tengamos nuestras subidas de manera pues independiente y valer por nosotros mismos ¿no? en este caso y bueno pues en este caso estamos viendo que Shiba pues está trabajando en diferentes proyectos para que eso pues se pueda realizar ¿no? para que eso pues sea una realidad y que no estemos dependiendo ni de Ethereum ni de Bitcoin, bueno sobre todo dependemos del Bitcoin que actualmente como estamos viendo pues está en unos precios bastante bajos pero bueno ahora mismo estamos aquí para hablar sobre el token de Shiba que como estamos viendo pues por lo menos también ha adelantado sus posiciones, ha aumentado también sus líneas en cuanto a soportes porque aquí vuelvo a recordar que actualizamos datos, tenemos un primer soporte que estaría colocado en los 2412 justamente en ese punto, ahí tendríamos un primer suelo en el cual pues nos tendríamos que sostener en caso de que haya una bajada en el mercado que por ahora pues parece ser que en el día de hoy pues tendría que seguir con esta tendencia al menos lateralizando nuestros precios ¿no? que ahora mismo pues no se prevé que haya una subida porque estamos viendo que el precio, bueno el volumen mejor dicho no hay una gran afluencia ¿no? o sea no hay un gran volumen entrante para que el precio de Shiba pues se pueda despegar hacia arriba ¿no? como estamos viendo tenemos pequeñitas las velas de color verde que corresponden con la entrada de volumen con volumen entrante y como comentamos pues como hay pequeña amplitud en esas velas de volumen pues no creemos en el día de hoy que vaya a haber una subida porque ya os digo para que sube el precio pues tiene que haber entrada de dinero, entrada de capital que actualmente pues carecemos de ello y bueno pues en caso de que nos falle ese soporte tendríamos otro más abajo que estaría justamente en este punto en los 2153 y bueno pues en este caso estamos muy lejos de poder tocar este soporte estamos más cerca de este y también tenemos otra resistencia que en este caso pues estaría colocada en los 2777 ya tendremos una fuerte resistencia también la adelantamos porque teníamos una resistencia en torno a los 2800 y bueno pues parece ser que tenemos otra resistencia más tempranera un poco antes en los 2777 y bueno chicos pues antes de arrancar con esas últimas noticias sobre el token de Shiba si eres nuevo en el canal te animo que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna verdad, subo vídeos a diario, deja tu like si te gusta este tipo de contenido ya que me ayudas y bueno pues abajo en los comentarios como siempre cualquier comentario sobre Shiba ya sea positivo o negativo, tu predicción sobre precio con el hashtag Shiba y vamos a arrancar, aquí tenemos la primera noticia en este caso positiva porque tenemos más de 100 exchanges, más de 100 intercambios en los cuales pues podemos comprar el token de Shiba y como estamos viendo pues Shiba no solamente se expande entre los grandes exchanges sino también a los pequeños como este por ejemplo que se llama Parex y fijaros que a partir del día 20 o sea a partir de mañana ya se va a poder comercializar con el token de Shiba y a mi me gusta muchas veces pues meterme dentro de cualquier exchange para ver como es y aquí tenemos la información sobre este, bueno aquí tenemos el tweet oficial y aquí tenemos lo que viene siendo la página de ellos y aquí tenemos pues que es un exchange descentralizado y aquí abajo pues tenemos toda la información por si alguno quiere enfocarse, quiere ver si le gusta este tipo de exchange y aquí abajo se crea que tiene poca influencia de inversores porque estamos viendo que es un pequeño porque aquí ve que por lo visto tiene 1500 usuarios de clave privada, me imagino que habrá más y luego tenemos aquí una influencia de 500 visitantes diarios, o sea no es una gran exchange, no es un Robinhood no es un Binance, no es un Coinbase pero como siempre digo hay que estar en todos los exchanges hay que estar disponible en todos para que en ese caso pues maximicemos los ingresos, la entrada de capital y también pues que aumentemos el número de holders, que bueno en este caso ahora pues al final del vídeo como siempre os voy a dar ese número pues actualizado ¿no? de los holders y bueno pues nada no tiene mucho más, aquí tenemos pues más información por si alguno quiere, os digo comprar aquí o hacer lo que quiera con este exchange y crear una cuenta o lo que sea pues aquí tendría toda la información sobre este exchange y bueno pues también tenemos noticias bastantes importantes que en este caso no dejo de decirlo si esta gente está acumulando mucha cantidad de tokens es porque algo se tiene que venir fijaros que estamos viendo que los últimos días se están realizando mega compras se está habiendo muchísima compra de token de Shiba, compras millonarias y aquí tenemos más compras, más de esas compras que son bastante buenas para que el token pues en este caso pues pueda subir, lógicamente pues cuanta más compren estas ballenas mejor para el token y pues también debería aumentar el precio o al menos en caso de caída pues sostener un poco esa caída y que no sea tan grave ¿no? y como estamos viendo pues una ballena ha comprado 243.000 millones de tokens de Shiba y aquí tenemos pues esas transacciones que están rastreadas por Wallestates y aquí tenemos que es una de las grandes ballenas, creo que es la primera o si no es la primera entre las primeras que ha comprado pues en este caso pues toda esa cantidad de tokens unos 50 billones de tokens de Shiba que están valorados en 1,2 millones de dólares y aquí abajo tenemos otra más de Blue Whale, esta pues se está comprando mucho en los últimos días esta creo que ahora ha acumulado por lo menos unos 30 millones en tokens de Shiba 30 millones de dólares porque hemos visto que hace unos días ha comprado una de 20 millones de dólares y estamos viendo que cada día pues se está acumulando más fijaros que he comprado pues otros 193 billones de tokens de Shiba que están valorados en casi 5 millones de dólares estamos hablando que entre las dos compras pues han sumado unos 6 millones de dólares ¿de acuerdo? entonces estamos viendo que hay movimiento bastante de dinero y bueno pues como estamos viendo si hay bastantes compras en las últimas horas en los últimos días es porque algo pues se prevé, algo se prevé, algo tiene que pasar porque ya os digo, nadie va a meter tanto dinero sin saber a dónde se mete me imagino, me imagino que esta gente pues tendrá como siempre digo información que nosotros no tenemos, tendrá sus asesores financieros y bueno pues esa información que ellos manejan que nosotros quizás no la tengamos y bueno pues aquí tenemos, a ver, esta noticia, bueno es la que mostré antes la del exchange y bueno pues también os quería enseñar el número de esquemas que se han realizado en las últimas horas, en las últimas 24 horas se han quemado 164 millones, casi 165 millones de tokens de Shiba en 7 transacciones y bueno pues si alguno quiere mirar porque he visto unos comentarios de gente que me ha preguntado que dónde puede mirar esas quemas o cómo puede mirar lo que tenemos ahora mismo en circulación, aquí tenemos el suministro, todos los detalles de suministro lo tenemos aquí ¿vale? suministro total es este de aquí y actualmente lo que tenemos en circulación es esto esto más lo que tenemos ahora mismo en staking dentro de Shiba pues tenemos un total de 580, bueno toda esta cantidad que la verdad que es que es una barbaridad pero ya os digo que poco a poco estamos quitando muchos tokens de la circulación poco a poco esto no se notaría fácil, lógicamente nos va a llevar tiempo el quitar tantos toques pero poco a poco se están trabajando y también cabe destacar que cuando esté sacado Shibarium y ShibaSwap 2.0 se prevé que vaya a meter un mecanismo van a meter un mecanismo de quema a través de las transacciones que se realicen a partir de las transacciones que se hagan pues un 1% creo que era se va a destinar a esa quema por lo tanto se espera que cuando ya estén sacados Shibarium y ShibaSwap 2.0 el precio poco a poco va a ir subiendo de manera considerable y por último os quería enseñar también el número de los holders dentro del token de Shiba fijaros que hemos aumentado, pues bueno de ayer a hoy hay un ligero aumento ahora mismo de unos 200 holders pero de antes de ayer a ayer, bueno ha habido también poco pero bueno en este caso estamos viendo que poco a poco estamos dejando atrás toda esta bajada de aquí de esas últimas semanas y ya estamos empezando a remontar poco a poco con ese número de holders, así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like que apoyáis mucho y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!